Gracias. Actualmente Enrique forma parte del equipo de Ceylon desde enero del 2012. Les recuerdo que pueden ir escribiendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y al final van a ser contestadas por el conferencista. Espero que disfruten de esta presentación y Enrique te cedo la palabra. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces. El tiempo apremia y 50 minutos es muy poco para hacer una presentación de un lenguaje nuevo. Nada más para saber, estar seguros, me escuchan todos bien. Si me puedes decir, Karen, si está bien el audio. Yo sí te escucho perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, entonces comencemos. Vamos a ver primero que nada de qué se trata el proyecto Ceylon. ¿Qué es? Es, sobre todo, es un lenguaje nuevo de programación. Es un lenguaje de equipado estático basado, inspirado en Java. La verdad, los miembros del equipo todos llevan ya sus años usando Java como su lenguaje principal de programación. Sabemos de dónde cogea y qué es lo que se le puede mejorar. Pero no es solamente un lenguaje de programación. También es un SDK. Cuenta con un SDK completamente nuevo. Es decir, todas las clases, base, colecciones, números, cadenas, todo lo más básico. Tiene sus propias clases. Tiene también un sistema de módulos. Esto es una parte fundamental del lenguaje. Es para poder ya desde el inicio modularizar todos los componentes y paquetes que van a conformar a todo el ecosistema de Ceylon. Enrique, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes subirle un poco más a tu volumen o acercarte un poco al micrófono? Porque me comentan que te escuchan muy lejos. Ok. Es nada más aquí en el slider, ¿no? Sí, de hecho hay un menú. ¿Sí puedes hablar? A ver, ahí ya me escuchan mejor. No sé si ya esté más claro y el audio. Ok. Continuamos entonces. Como venía diciendo, el sistema de módulos es una parte importante del proyecto. Y actualmente, Ceylon, el código se puede compilar a bytecode para la máquina virtual de Java o a JavaScript. Es decir, tenemos dos backends. Esto es debido a que el compilador está como partido en dos. Tenemos un frontend que analiza el código fuente, verifica todos los tipos, que la sintaxis sea correcta y demás, y genera un árbol abstracto de sintaxis, el cual se le pasa al backend correspondiente, ya sea el de JavaScript, que con ese árbol se genera el código JavaScript, o al compilador para Java, que es el que genera el bytecode para la máquina virtual. Y también tenemos una serie de herramientas de línea de comando, para correr desde una línea de comando del compilador, el runtime, el generador de documentación, y, por supuesto, tenemos un IDE, que está en la forma de un plugin para Eclipse. De hecho, es el que voy a usar para algunas de las, vemos que vamos a ver. Ahora, ¿por qué este proyecto? ¿Por qué Ceylon? Pues, la idea de este lenguaje es tener un lenguaje de programación que sea bueno para equipos grandes, de gente, me refiero, no sé, de cinco o más personas, trabajando en proyectos grandes, ya sea, cuando tienen un sistema que están desarrollando, que son varias miles de líneas de código, que sea un lenguaje que se preste muy bien para eso. Otras razones que sabemos que, por ejemplo, el SDK de Java, todas las clases, los paquetes que vienen ahí, cuando salieron, pues, era una maravilla y si bien es cierto que siguen siendo muy útiles al día de hoy, se han ido quedando atrás actualizaciones a las APIs, hay adiciones importantes y todo, pero se ha ido quedando atrás, ha avanzado como muy lentamente. Incluso también sabemos que el lenguaje mismo, el lenguaje Java, no ha evolucionado lo suficiente. La prueba está en que, por ejemplo, hay muchísimos lenguajes hoy para la máquina virtual de Java, todos prácticamente tienen closures menos Java. Y de hecho, bueno, no sé, para mí en lo personal, creo que el release de la versión 7 de Java fue casi una decepción. En cuanto al lenguaje, pues viene el operador diamante y ya, no hay mucho más. Entonces, bueno, queremos agregarle las cosas que le faltan a Java. Otra cosa importante que le falta es la cosa de la modularización. Pues, hoy es algo que como que no se pensó desde el principio en Java y, bueno, ha dado muchos dolores de cabeza a lo largo de los años. Aquí queremos desde el principio atacar ese problema y que ya haya un mecanismo estandarizado para poder crear módulos, publicarlos, manejar sus dependencias y demás. Y finalmente, pero algo muy importante, es que tengamos un sistema de tipos. Todos somos aquí perdientes creyentes de que los lenguajes de tipado estático nos hacen más productivos y queremos tener un sistema de tipos con un buen equilibrio entre que sea muy poderoso, pero que no sea complejo. Tiene que ser fácil de usar y, por lo tanto, fácil de comprender, porque si no tienes un sistema muy poderoso, pero que nadie lo aprovecha porque no lo saben aprovechar, porque está muy complicada muchas cosas. Entonces, pensando en eso, ¿cuáles son las características principales del lenguaje? Una muy importante es que tiene un sistema de tipos muy poderoso, pero que es fácil de comprender y es fácil de usar. No tiene miles de características oscuras que nadie entiende y que hay que ser un genio para poder manejar el sistema de tipos de Ceylon. Es bastante simple. Les va a resultar familiar a los que ya, por ejemplo, manejan Java o C Sharp. Una característica importante que se le ha puesto mucho énfasis a la hora de diseñar el lenguaje como tal fue la legibilidad. Sabemos que hoy, bueno, los lenguajes nuevos que están saliendo ponen mucho énfasis en escribir menos código, ¿no? Tener una sintaxis que sea todo muy conciso y compacto para que... Porque escribir menos código, pues, te hace productivo, te tardas menos en escribirlo, entre menos código hay escrito, pues, menos código hay que mantener y demás. Pero, como decía hace rato, si estamos pensando en equipos grandes, en proyectos grandes, sabemos que hay programadores, bueno, y en general te pasas más tiempo leyendo código que escribiéndolo. Cuando te dicen que hagas una adición a un proyecto, que hay que modificar algo, tienes que leer mucho código para saber dónde vas a hacer los cambios. Y si tu código no está bien, no es muy legible el código que escribiste tú o alguien más, te vas a tardar más en leerlo. Entonces, sí creemos que escribir menos código te hace productivo, eso es innegable, pero leer código rápido, poderlo leer pronto y todo, que te puede hacer todavía más productivo, porque encuentras dónde es que tienes que hacer tus cambios. Otra característica es la predictibilidad. Creemos que el programador en todo momento pueda anticipar y entender el comportamiento del compilador. Cuando tú estés escribiendo código en Ceylon, sepas qué es lo que estás haciendo y qué es lo que el compilador te va a decir, puedas anticipar muchos errores y obviamente que cuando sí ocurren los errores, haya los mensajes de error que te arroja el compilador sean claros y que no utilicen ningún concepto que esté por fuera del lenguaje. No sé si les ha pasado que en algún lenguaje están compilando algo y les salen unos errores que no entienden nada porque te está exponiendo alguna clase que es interna del compilador o te está hablando de cosas que nada más no son ni conceptos del lenguaje, son como conceptos del compilador propiamente y eso confunde a los programadores y no sirve de nada. Todo esto va enfocado a simplicidad. Queremos evitar que el lenguaje tenga características oscuras y marcianas que luego son realmente ese tipo de características en muchos lenguajes surgen para tapar algún error de diseño o algún error de algún problema ya muy práctico que se encuentran en el camino para un caso marginal totalmente muy específico que solamente ocurre cuando un montón de circunstancias se presentan todas evitar ese tipo de características en el lenguaje. La modularidad es muy importante, ya lo había mencionado. El problema que vemos, por ejemplo, con Java, pues tiene ya un SDK monolítico, es gigantesco y debido a eso, bueno, y con bibliotecas de terceros cuando se empezaron a integrar tantos, no sé, los librerías de Apache y cosas como Spring y demás, que son ya muchísimas dependencias de una biblioteca con otra, han salido soluciones como Ivy, como Maven, el OSGI. Todas estas ayudan a resolver el problema, pero a la vez le agregan siempre complejidad a los proyectos y el hecho de que tengas alternativas a veces complica todavía más las cosas porque algunos proyectos están disponibles en Maven, pero otros no y hay que mezclar, cuando tienes que mezclar dos de estas soluciones o más se vuelve un dolor de cabeza. Aquí queremos que desde el principio ya esté un mecanismo estandarizado y además que todos los módulos sean cargables al momento en que se necesiten. Si estás haciendo una aplicación que solamente hace acceso a base de datos, no necesitas para nada tener memoria ni cargar para nada el módulo de HTTP y cosas así. Y bueno, queremos tener una fuerte integración con las herramientas que usa el desarrollador, el IDE por ejemplo, las herramientas de construcción de los proyectos y demás. Sabemos que los lenguajes estáticos, los lenguajes de tipado estático se prestan muy bien para desarrollar este tipo, para integrarse con este tipo de herramientas. Análisis estático de código, cobertura, automatización de muchas pruebas, ayuda contextual y demás. Ahora, en cuanto a, del lado técnico, las características técnicas de Ceylon. Voy a mencionar las principales, tiene varias, pero una muy que resalta mucho es la palabra nul. Nul no es una palabra reservada en el lenguaje, nul es un objeto y tiene un tipo. Y ese tipo es incompatible con todos los demás tipos que tenemos. Entonces, eso nos da que ya nul tenga seguridad y ya no puedes asignar nul por accidente ni de repente tienes que estar validando si una variable realmente tienes un objeto ahí o es nul. Si no defines que un objeto pueda ser nul, nunca va a ser nul esa referencia. Otra cosa muy buena que tenemos es funciones de primera clase o de nivel tope, que se llama, y funciones de orden superior. Esto es, para los que no estén familiarizados con eso, es que tú puedes pasarle una función como parámetro a otra función o que puedes tener una función que te devuelve como valor de retorno a otra función. El método de un objeto lo puedes obtener como una referencia a ese método para pasarlo a otro método, a una función y así. Otra de las características de las que a mí me gustan más de este lenguaje es los tipos unión e intersección. Esto es que puedes unir, puedes declarar que una variable puede ser de uno u otro tipo o puedes tú pedir que un parámetro de una función, por ejemplo, sea de uno y otro tipo, ¿no? Que por ejemplo tengas, no sé si se han topado que a veces quieren, por decir un ejemplo en Java, quieres recibir un objeto que sepas tú que es runnable y que sea también serializable. Pues no puedes pedir las dos cosas, lo que tienes que hacer es definir una interfaz tú que implemente esas dos o que las extienda, aunque sea abstracta. Y nada más inventarte ese tipo, nada más para pedir que quien te pase una variable de ese tipo es porque implementa esos dos. Aquí no es necesario hacer eso, simplemente pide la intersección de ambos tipos. No tenemos tipos nativos en Ceylon, todo es objetos. Obviamente, por ejemplo, en el caso de Java, el compilador optimiza que cuando usaste un objeto tipo integer se pueda convertir a un int, pero eso es algo que ya está, digamos, fuera del lenguaje. O sea, es un detalle que Java expone de la máquina virtual y que pensamos que no debería de ser así. Ya hoy el poder de cómputo está como para que no tengas que exponer ese tipo de detalles de la máquina virtual. Las clases, en lugar de tener métodos accesores, los famosos getters y setters, tenemos atributos. Simplemente ustedes declaran una propiedad y ya. Sí se pueden hacer, obviamente, accesores para cuando tienen que validar datos y cosas así, pero los típicos por default que nada más es setNombre y adentro del nombre igual a valor y el getNombre, eso no es necesario ni siquiera escribirlo. Simplemente con declarar el atributo y hasta automáticamente el compilador les va a generar los getters y setters. Otra cosa es que tenemos dos niveles de visibilidad. Tenemos privado y compartido. Creemos que el nivel protegido puede ayudar un poquito a veces cuando estás diseñando APIs o algún framework y cosas así, pero realmente, no sé ustedes, yo sí me he dado topes con que me encuentro una clase que yo quisiera extender, pero tiene un método de visibilidad package y como estoy afuera del paquete porque estoy usando esa biblioteca, resulta que no puedo extender esa clase, no puedo, o tengo el método protegido, pero si la clase es final ya no pude y cosas así, ¿no? Aquí todo va a ser o lo compartes y es público o no lo compartes y entonces se queda privado a la unidad de compilación que estás manejando. También, bueno, Ceylon favorece la inmutabilidad. Por defecto, cualquier valor que ustedes declaren es inmutable, pero sabemos también que, bueno, no todo tiene que ser inmutable. Puedes marcar valores como variables, pero incluso para que estés muy consciente de cuándo es algo variable o no, tenemos un operador separado para asignar un valor inmutable y para asignarle valores a variables. Las interfaces en Ceylon van a permitir, hoy día todavía no lo logran, pero es algo que es una meta del lenguaje, tener miembros concretos, es que ustedes puedan tener una interfaz que define métodos, no solamente como en Java que declaran los métodos que se tienen que definir para implementar esa interfaz, sino que pueden tener una interfaz que tenga métodos implementados y que haga llamadas a los otros. Es parecido a tener una clase abstracta. Es más parecido a tener un trade en escala, porque entonces puedes hacer una clase que implemente varias interfaces y va a tener ya métodos implementados que vienen de esas interfaces. Otra característica es la varianza en declaraciones. Es importante la diferencia en que no se declara la varianza en el lugar donde la vas a usar, sino en el lugar donde la estás declarando. Y esto, bueno, es un ejemplo complejo que no voy a tener tiempo de mostrar, pero en la página pueden ver cómo es que es muy útil para las típicas colecciones cuando tienes una colección que es de un tipo y no le puedes meter subtipos y cosas así. Tenemos tipos algebraicos. Los tipos algebraicos son muy parecidos a los enums de Java, pero creemos que son bastante más flexibles, es más clara la sintaxis, y en general son más poderosos. Poder manejar tipos algebraicos o tipos enumerados también se llaman. Y bueno, tenemos inferencia local de tipos. Eso es para la parte de que no hay que ser tan chorero, también sí sabemos que hay que escribir menos código, pero hay que tener cuidado con eso. La inferencia local de tipos es, como dices, solamente local, no puedo yo declarar un método y que sea compartido y que a ver, sin decir qué valor de retorno tenga. Entonces creo que es buen momento para pasarnos al IDE y ver algunos ejemplos. Lo que les mencionaba de null es muy fácil. Esto, por ejemplo, es funciones de nivel tope. Estoy declarando una función, no está dentro de ningún objeto, de ninguna clase. Y esto simplemente lo puedo ejecutar sin tener que se ejecuta este método. Hasta ahorita no he manejado ni siquiera objetos, pareciera más un programa en C. Ahora, ¿qué es lo de la seguridad de tipos con null? Si yo hago un método saluda, que recibe un stream. Entonces aquí... Hago esto. Yo puedo llamar ese método... Así. Pero... No puedo hacer esto. Eso ni siquiera compila. Estos errores me los cacha en tiempo de compilación. Aquí que me dice el compilador. Que el argumento debe ser asignable a un string. Y null no es un... Null no es un string. Es un objeto de tipo nothing. Tenemos un singleton ahí. Y entonces esto no es compatible. Entonces... Yo cuando implemento mi método saluda, no me tengo que preocupar nunca por validar si realmente nombre es un string. Yo sé que nombre es un string. No hay manera de que no le pasen... Que le pase yo aquí un nulo. Eso es lo de la seguridad de tipos. Ahora... Si yo quisiera realmente recibir aquí un... Un nulo... Le puedo... Tengo dos opciones. Puedo decir que esta variable es string o nothing. Es la unión de tipos. Pero al decir yo esto... Ya no puedo usarla directamente. Tengo que primero checar si es string. Y eso tengo de dos maneras. Puedo hacer esto. O... Tenemos aquí dos abreviaciones. Como sabemos que en el caso específico de null vamos a tardarnos... Bueno, vamos a lidiar mucho con esto. Tenemos aquí azúcar para decir que... String con una interrogación. Es string o nothing. Y para checar si algo existe. Más bien que si no es nulo. Tenemos el exist. Listo. Y ahora si puedo... Invocar esto. Eso es este... La seguridad de tipos, ¿no? Las funciones de primera clase y de orden superior... Esto no lo puedo hacer todavía en el IDE. El IDE este... No... No soporta eso todavía. La orientación de tipos ya lo vi. Tipos nativos no hay. Eh... La visibilidad... Tengo por ejemplo este ejemplo de una clase. Eh... Las clases en Ceylon no tienen constructores. Simplemente en el... En el nombre de la clase ustedes pegan el... Los parámetros que va a recibir esa clase. Tampoco se usa la palabra reservada Neo. Simplemente cuando lo van a... Crear una persona... Una instancia de este objeto... Lo llaman como si fuera... Así... Entre paréntesis le pasan sus valores... Y obtienen un objeto... De esta clase. Y aquí por ejemplo podemos ver la... La... Inferencia local de tipos. Como yo tengo esta variable... O este valor... Porque es inmutable por... Por default. A P yo ya no le puedo asignar otra cosa. Y ya no puedo hacer esto. No me deja. ¿Por qué? Porque P es inmutable. Eh... Y ya lo declaré aquí. Eh... Y esta es la inferencia de tipos. Yo puedo ponerle simplemente value... Y como aquí mismo estoy declarando que es una persona... Es lo mismo que haber escrito esto. Pero pues en muchos casos... Sobre todo cuando se empieza a usar generis y demás... Es más corto poner value. Eh... La visibilidad... Eh... Aquí por ejemplo... Tengo... Este... Atributo nombre... Que es visible desde acá afuera. Está marcado como shared. Esos que es público. Si le quito esto... Nadie afuera de la clase... Puede ver este... Este valor. Entonces ya no se ve aquí. Aunque estamos en la misma unidad... Y allá de afuera de la clase... Ya no se puede ver. Si lo pongo shared... Ya todo el mundo lo va a poder ver. Eh... Y aquí por ejemplo tengo un ejemplo de... Un... Accesor. Esto es un... Un getter... De una propiedad que se llama apellidos. Y esto es un setter... De apellidos. Pero desde afuera... Se usan simplemente así. O... Si estuviera asignando una variable. Este dos puntos igual... Es diferente de este igual... Porque en el igual... Lo uso para asignar a un valor. Y dos puntos iguales para asignar a una variable. Eh... Que más tenemos aquí... La referencia local. Bueno... Estas son como de las características... Características principales del lenguaje. ¿No? Si lo ven... Si nunca habían visto Celon... Pues así es como se ve. Y la verdad creo que no es algo muy... Raro. A lo mejor sí está... Porque está todo montonado el código. Pero... Lo separamos bien. No es nada... Eh... Esotérico. Creo yo. Bueno... Y bueno... Vamos a continuar. Ahora... ¿Qué es lo que Celon no hace? Porque tampoco hace todo. No queremos meter ahí todo... Absolutamente todo en el lenguaje. Eh... No estamos... No estamos experimentando con paradigmas nuevos de programación realmente. Eh... Casi prácticamente todos los conceptos que están en Celon vienen de otros lenguajes. Eh... Viejos y nuevos. Eh... Lo que estamos buscando es tener la combinación correcta, adecuada de... De... De características para... Eh... Que permitan maximizar la productividad. Eh... Que puedan darle poder al programador, pero sin... Sin... Eh... Complicarle la vida, ¿no? Que no sea algo complejo de usar. Eh... Celon no tiene una sintaxis, como ya la vieron ahorita, que se preste mucho para hacer ese tipo de programitas de que en una línea creaste una lista de un millón de números y filtraste todos los primos. Y después, este... De esos primos tomaste los que son divisibles entre... Bueno, son primos, entonces, entre nada, pero que tengan... Acaban en cinco o en siete y, este... Ser otra cosa con ellos, todo eso, eh... Realmente no se presta mucho para eso. Incluso si una, no sé, una persona sola que tenga que hacer un script rápido o algo así, Celon puede no ser la mejor opción para eso. Eh... No hacemos, como ya había mencionado, inmutabilidad obligatoria. Eh... Alientamos que sea... Que se use, porque sabemos los problemas que te ahorra. Pero, eh... Simplemente si quieres tú hacer algo variable, aquí lo... Aquí lo... Aquí lo marqué, por ejemplo. Este... Esta... Esta variable es variable. Aquí sí tengo un... Eh... Esto es una anotación y con esto yo marqué que... Que esto es variable y se le pueden asignar valores. Simplemente. Lo único que dijimos es que tengas que teclear la palabra variable completa. O sea, si quieres hacer inmutabilidad, si la tienes, pero... Pues tienes que escribir. Y bueno, tampoco queremos amontonar todo lo cool que se nos ponga enfrente. Que si vimos que otro lenguaje ya hizo quién sabe qué cosa y hay que meterlo también nosotros. Eh... Este... Este proyecto tiene un presupuesto o una restricción de... En cuanto a la complejidad que va a adquirir. Eh... Cuando vemos una o dos cosas que están muy padres y que nos gustaría meterlas en el lenguaje, tenemos que sopasarlo muy bien contra lo que ya tenemos, porque probablemente tengamos que quitar otra cosa o simplemente no va a poder entrar, si es que va a complicar demasiado, eh... Al lenguaje en sí. Eh... Estamos conscientes que, por ejemplo, eso lo vimos con Java, cuando salió hace ya dos décadas. Eh... El éxito de Java fue en gran parte por lo que no traía. Por ejemplo, no tenía apuntadores, que es lo que a todo mundo le da dolores de cabeza cuando aprende a programar en C y demás. En Java no hay apuntadores. Y todo el mundo dijo, ah, qué padre. En Java no hay manejo de memoria. Es automático. Eso fue así la otra cosa que todo el mundo dijo, wow, ¿no? Eh... No hay algunas cosas en Java que fue por eso que pegó tanto, ¿no? Que ahora sigue siendo el lenguaje más utilizado. Y ahora, bueno, en cuanto a lo de tipos estáticos, esta discusión siempre surge. Tipado estático contra tipado dinámico. Eh... Los primeros esfuerzos en lenguajes de tipado estático, que la idea es simplemente, pues, siempre saber de qué tipo es algo, ¿no? Tener una variable ahí que quién sabe qué cosa sea y tener que estarla probando y... A lo mejor todo el código compila, pero a la hora que corres, estruena porque tú esperabas un objeto de un tipo y te llega de otro. Eh... Tipado estático te ayuda a resolver muchísimos problemas en tiempo de compilación. Eh... Y bueno, históricamente, los primeros esfuerzos que hubo de lenguajes de tipado estático, el primer tope que se dieron fue con los contenedores. Eh... Es decir, una lista o conjunto, mapas, etcétera. Un objeto que contiene otros objetos. Y de ahí se perdió todo el tipado porque ya no sabes qué trae. Y ni modo que estás haciendo una clase que sea una lista de cadenas y otra clase que sea una lista de enteros y demás. No es práctico, ¿no? Eh... SemarMath, para resolver esto, introdujo los subtipos y los tipos parametrizados, pero con un costo de gran complejidad de ahí. Ahí, en ese caso, se volvió muy complicado el lenguaje. Eh... Posteriormente Java y, bueno, y todo demás, posteriormente C-Sharp, eh... Combinaron el polimorfismo de subtipos con polimorfismo paramétrico. Simplemente lo que se conoce como generics en español, eh... o en inglés. Y, bueno, ahí la bronca que vino es que ya puedes decir, ahora sí tengo una lista de streams o una lista de personas, pero la bronca está con la varianza. La varianza es cuando tú dices, bueno, tengo una lista de personas. En una lista de personas debería poder haber empleados, porque los empleados son personas. Y tienes, eh... La bronca de que si no hay varianza, por ejemplo, en Java tienes siempre esa bronca que no puedes meter empleados en la lista de personas. O si declaraste al revés que tienes una lista de empleados, no puedes meter nada más una persona, no te deja. Eh... Y, bueno, y en general este tipo de problemas es lo que nos han llevado a hacer otros... Han salido otros patrones y otros tipos de tipos o tipos de clases. Y, bueno, hoy, así, al día de hoy, estamos en una... Un momento histórico que los lenguajes de tipado estático estén en un máximo de complejidad. Al grado que, por ejemplo, digo, para nosotros... Para mí, en lo personal, un ejemplo claro de la... De un sistema de tipos complejo es el sistema de tipos de escala. Al grado que ayer, Martín, la vez que ya publicó, que sí, sí está muy complicado y lo van a simplificar, pero les va a tomar un par de años en poder lograr eso porque ahora tienen que quitarle cosas. Y eso es otra de lo que decía en el slide anterior yo. Eh... Es más fácil... Es muy fácil agregarle cosas a un lenguaje pero eso incrementa su complejidad y después quitarle algo a un lenguaje es... Es... Complicadísimo. Es muy difícil porque rompes compatibilidad, rompes, eh... Un show de cosas, eh... La integridad del lenguaje misma, hay que modificar muchas cosas. Entonces, bueno... Eh... En cuanto a la cosa del tipado estático, eh... Selon lo que pretende es presentar las mejores ideas que se han... Que han salido en este campo, eh... Presentarlas de la manera más digerible posible. Es quitar toda la complejidad que no es realmente así esencial y enfocarse a tener una semática transparente. Eh... Entonces, eh... Va por el lado de la sintaxis del lenguaje, cómo se escribe y todo, pero también el sistema de tipos que tenga coherencia, que tenga consistencia, que tenga... Le dé poder al programador, pero que no sea algo... No necesitas un posgrado en sistemas de tipos para poder usarlo. Y bueno, eh... Eh... Sabemos... A pesar de todo esto, o sea, queremos que técnicamente el lenguaje sea lo mejor posible, pero sabemos que el éxito del lenguaje, pues no depende nada más de eso, de que esté bien hecho, o de las características que tiene y demás. El éxito del lenguaje depende en gran medida de qué herramientas hay para programar en este lenguaje, de qué bibliotecas están hechas para él, qué frameworks hay, o sea, para qué lo puedo usar, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué lo puedo usar? Eh... Si necesito apoyo, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me puede asistir con esto? ¿Dónde lo puedo aprender? ¿Dónde puedo ver código ya escrito y demás, no? O sea, todo un ecosistema y una comunidad que haya alrededor del lenguaje. CELON es un lenguaje nuevo y apenas estamos formando todo esto, pero queremos darle mucho énfasis a tener una buena comunidad muy sana y un buen ecosistema para que el lenguaje florezca. Y por eso es que se decidió ya desde el año pasado hacer que el proceso de CELON fuera completamente abierto. Eh... Entonces, el código... Bueno, desde la especificación del lenguaje, el documento que detalla todo como es, hasta el código del módulo del lenguaje, de los compiladores, eh... el mismo sitio, eh... todo está abierto. Todo está... Ya lo publicamos. ¿Dónde lo pusimos? Está todo en GitHub. Eh... Tenemos ya una página ahí, zelon.github.com Y ahí hay un montón de repositorios. Eh... Los principales son... Son estos que estoy listando aquí. CELON.specs es, eh... La especificación del lenguaje y contiene también el... El verificador de tipos, que es el frontend del compilador. Eh... Es donde se definen todas las sintaxis, eh... Todas las gramáticas válidas y demás. Eh... CELON.language es el módulo del lenguaje. Es donde viene desde la clase Object, desde la clase Nothing, las cadenas, números, colecciones y demás. Todas las clases que son básicas en el lenguaje, están en ese proyecto. Eh... CELON.compiler es el compilador para... Para... Para Java. O sea, bueno, para la máquina virtual de Java. Es el que genera el bytecode. Eh... El CELON.module.resolver es... Eh... Parte de lo que les comentaba del... Del sistema de módulos. Es el que va a tomar que cuando... Cuando... Leen, ustedes cargan un módulo. Ese módulo trae adentro... Eh... Metadatos. Indicando si tiene dependencias con otros módulos. Y de qué versión y demás. Y los va cargando a su vez y todo. Eh... Eh... CELON.Runtime pues es simplemente el... Eh... Todo el paquete de tiempo de ejecución. Eh... Para poder correr... Una aplicación desde línea de comando y demás. Eh... Eh... CELON.heart es... Como un... No sé si conocen Nexus. El... 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 El sistema este de para... Repositorios de Maven. Nuestro... Nuestro sistema para armar repositorios. Porque obviamente todo esto de los módulos. Necesitas tener un repositorio con todos los módulos. En donde se... El... El... El que resuelve los módulos. El model resolver necesita pedirle a alguien. Eh... Cuando necesita un módulo y de qué versión y todo. Ese repositorio es el... CELON.heart. Eh... CELON.i de Eclipse. Que es el plugin de Eclipse que estábamos viendo ahorita. Eh... CELON.js es el backend para compilar a JavaScript. Que eso... Este... Podemos verlo porque ahí sí tenemos... Está un poco más adelantado. Está en línea. Y podemos ver... Algunos ejemplos ahí de lo que todavía no funciona en Eclipse. Ahora, el estatus del proyecto. Actualmente, bueno... En diciembre salió el primer release. El primer milestone de CELON. Que incluye todo lo que tiene Java. Y además algunas cosas. Eh... Las mejoras adicionales que trae. Pues las características, muchas de las que ya... Eh... Mencioné. Tenemos funciones de nivel tope y funciones anidadas. Es decir, dentro de una función A puedes tener una función B. Y la... Desde la función A puedes llamar a la función B. Y no pasa nada, ¿no? Es algo normal eso. Eh... No hay tipos nativos. Todo es un objeto. Tenemos lo del null con seguridad de tipo. Eso ya... Ya lo demostré ahorita. Tenemos... Eh... Inferencia de tipos en declaraciones locales. Que hay atributos en vez de gestores en las clases. Que las clases no tienen constructores. Tienen parámetros de clase. No existe la palabra new. Eh... Tenemos argumentos opcionales y nombrados. Eso está padre. Eso quisiera mostrarlo aquí rápido. Yo... Lo... Aquí por ejemplo con el... Con el nombre. Y yo quisiera... Podría decir que... Pues... Siempre quiero recibir un nombre. Pero si no me pasan un nombre... Yo quiero decir que el nombre sea SG. Y como ya es un nombre. Y si no me le pasan nada. Se va a tener esto. Ya no necesito otra vez. Eh... Verificar si existe. Siempre va a existir. Ya no puedo hacer esto. pero lo que sí puedo hacer es llamar al método saluda sin pasarle parámetros porque ya tiene un parámetro por default y entonces simplemente si llamo la función pasándole un parámetro se va a usar ese si no le paso nada se va a usar este y los parámetros nombrados también significa que puedo llamarlo la función de esta manera es decir y si aquí tuviera otra cosa aquí me falta pasarle un número pero aquí lo he hecho esto podría pasarle ah, claro los parámetros por default tienen que ir al final del código de la función entonces aquí puedo hacer esto esto es válido esto es válido y esto es válido aquí estoy pasando primero el nombre y esto porque existe pues porque me permite acudiarlo de otra manera que es así para cuando tengo clases que te reciben muchos parámetros en la construcción esta sintaxis es mucho más clara que tener que tener simplemente una lista de parámetros y por supuesto cuando tienes objetos anidados aquí podría yo construir otro objeto con otro otro tipo lo de la varianza y contravarianza ya viene desde el maestro 1 tenemos la unión entre esos tipos el polimorfismo de operadores eso es curioso no tenemos sobrecarga de operadores en Celón tenemos polimorfismo esto significa que los operadores ya están definidos en interfaces un ejemplo muy claro es el más tenemos el operador más está definido en una interfaz que se llama sumable sumable y con eso yo puedo implementar si mi clase implementa esta interfaz aquí llamamos que satisface esta interfaz pues tenemos que sobreescribir este método plus pero esto significa que yo puedo hacer esto después un objeto más otro objeto el requerimiento es que bueno respetes el contrato del método plus pero o sea si puedo sobreescribir entonces esto pero no hay una sobrecarga real de operadores porque no puedo yo hacer un método aquí que se llama este o sea letras otra cosa y que se llame así eso más válido está controlado el que operadores se pueden sobrecargar dando interfaces que se implementan y simplemente hay métodos que corresponden con esos operadores y lo de la modularidad también ya está en el milestone 1 viene la modularidad nada más se resuelve a nivel local dentro de la máquina no había todavía un repositorio y hoy este slide lo hice la semana pasada hablaba del futuro y cuando saliera el milestone 2 pero el martes ya salió antierro tiene dos días y que ya salió el segundo release de Ceylon que novedades trae trae tipos algebraicos o sea los tipos enumerados ya están trae interoperabilidad con Java ahora si ya pueden llamar desde Ceylon pueden llamar código Java eso ya nos va a permitir empezar a a crecer mucho a hacer módulos ya nuevos para para la cosa de Sockets y demás vienen optimizaciones en el desempeño principalmente en operadores aritméticos operaciones con enteros y flotantes hay mejoras y adiciones al módulo del lenguaje el módulo del lenguaje del mal es uno por ejemplo no traía todavía listas mapas cosas así el de ahorita ya lo trae se quitaron algunas interfases que ya eran superfluas trae varios cambios ya vienen funciones de orden superior es decir ya puedo pasarle a una función como parámetro otra función y ya tenemos el switchy case que funciona muy diferente del que están acostumbrados en C o en Java o en T-Shot switchy case se usa más contra tipos para ver si una un tipo unión si es de uno u otro u otro tipo o también para ver cuando son tipos algebraicos también se puede usar el switch y bueno para el resto de este año los pendientes que tenemos son comprensiones son es como manejar conjuntos de elementos que cumplen con ciertas características y hacer operaciones sobre ellos interfaces con miembros concretos ya les mencioné de que se trata lo que falta es implementarlo ya las tenemos en el backend en JavaScript pero falta para el backend en la JVM tenemos pendiente el metamodelo estático el metamodelo estático es suena muy rimbombante en Java tenemos reflection la cosa de reflection si lo han usado pues tienes una clase y le preguntas si tiene tal método y al método le preguntas si tiene un argumento o no y cuando empiezas a usar reflection de repente todo tu código la mitad de tu código son casts aquí en CELON lo que vamos a tener en lugar de hacer reflection es un metamodelo estático estático me refiero a que no pierdes el tipado estático que tienes sino que cuando una clase le puedes preguntar si tiene tal o cual método te lo puede devolver pero ahí mismo viene ya cuando te lo devuelvas si están los tipos que deben ser ahí para que en tu código no tengas que estar haciendo casts y revisando ese tipo de cosas entonces en lugar de reflection vamos a tener un metamodelo estático vamos a poder también ya tenemos pendiente ya se pueden usar anotaciones pero solamente las anotaciones que vienen definidas en CELON tenemos pendiente que se puedan crear anotaciones custom y procesarlas los procesadores de anotaciones y bueno todos los módulos que nos faltan para IO para manejo de archivos para manejo de sockets para no sé HTTP para bases de datos un módulo un módulo de matemáticas para que tenga el equivalente de Big Décima el Big Intel ya es números grandes a lo mejor un módulo de criptografía todo ese tipo de cosas es lo que vamos a ir sacando poco a poco necesitamos ver cuáles son los más básicos para implementarlos darles prioridades ponerlos rápido y este darles prioridad este año la meta es sacar Xelon 1.0 y bueno contacto si quieren aprender más ver más cosas en la página oficial es xelon-lang.org si quieren entrar a ver hay como un nide en línea donde pueden ver el código jugar con algunas cosas ver si compila y demás que es try.xelon-lang.org la cuenta oficial en Twitter Xelon-lang en Google Plus también estamos es donde podemos postear más favorecemos un poco a Google Plus porque no tienes el límite de los 140 caracteres y simplemente te puedes expandir un poco más en los posts la manera más fácil de que lo encuentren es entrando a la página oficial y nada más pegarle un más al final y con eso los redirige ahí y bueno nuestra cuenta en GitHub selon.githop.com ahora bueno la demo ya estuve más bien me la salté estuve dando un poco antes no sé si tengamos todavía algo de tiempo para enseñar algunas cosas más del lenguaje si quieren podemos ver ahora tengo que compartir y aquí por ejemplo este es el web runner aquí ustedes si seleccionan un ejemplo esto se los va a encapsular en una en una en una función que se va a ejecutar pueden correrlo y aquí les va a aparecer su resultado pues aquí pueden ver los ejemplos más sencillos yo quiero enseñarles por ejemplo una función si hago eso y simplemente tengo otra función que se llame y luego llamo corre le paso imprime le digo que lo corra cinco veces wow y me da un montón de errores aquí debe ser voy esto es un rango aquí estoy definiendo un rango y esto es un for este es un for muy parecido al for each de java es este un iterador aquí adentro podría usar y esto es inferencia local de tipo no le tengo que decir que es integer porque sabemos que el rango es de enteros pero si lo puedo poner o no ponérselo y aquí simplemente estoy llamando a la función que me pasaron aquí hice la referencia a este objeto si hago por ejemplo una clase rápida publico la propiedad nombre entonces puedo si le digo personas otro nombre a no tiene que una función aquí por ejemplo pase una referencia a un método a un método y este aquí adentro lo que se va a ejecutar es este método de esta clase por eso imprime ese title porque es el nombre con el que se creó esta instancia y bueno con eso creo que se nos acaba el tiempo entonces ahora si tienen preguntas vamos a ir viendo no se oye eso ya pasó algún ejemplo para la creación de una ventana todavía no tenemos interfaces gráficas apenas estamos creando el la cosa más básica del lenguaje todas las clases básicas no hay no hay no hay nada de eso se puede usar ya como ya hay interoperabilidad con java se podrían usar cosas de swing pero no es realmente en silón nada gráfico todavía enrique te voy a asignar las preguntas y las vas a poder ver en la sección de preguntas y respuestas donde dice mis preguntas ok perfecto a ver exista amplia documentación de este lenguaje para los que queremos aprenderlo si en la página oficial hay una sección que se llama learn ahorita que lo estoy compartiendo podría ser pueden entrar en la parte de learn y está toda la especificación del lenguaje como tal donde está la sintaxis y demás está la especificación del API para que vean las clases básicas y todo hay un tour como para que puedan ir viendo poco a poco de paso a pasito la sintaxis más básica uno la mundo y cosas así y eso de la mano con que entran a try.cylon y puedan ir probando ese ¿cómo se llama? puedan ir probando el código ¿no? entonces ahí sí hay bastante documentación para que puedan aprenderlo la idea racional de separar el igual del dos puntos igual pues es como decía el igual es para una asignación a un valor inmutable y el dos puntos igual es para asignar a variables cuando tú veas en un código donde no viste la declaración imagínate que está sumergido en 50 millones de código y tú ves a dos puntos igual a uno sabes que a es variable y si viste que hay un a igual a uno es que a había sido declarado en algún momento no ha sido inicializado y en ese momento le están poniendo el valor a pena y va a ser inmutable entonces con eso ya simplemente si te va a dar un contexto de que sepas cuando estás viendo una asignación si estás haciendo una asignación a una variable o un valor inmutable ¿cuál es la historia de este lenguaje supongo? proyecto no sé la historia es Gavin King es el creador del lenguaje es quien se aventó toda la especificación y todo tiene ya va para cuatro años que lo lo estaba haciendo lleva tres años haciéndolo y apenas en diciembre publicaron todo está bueno la empresa que está detrás de esto es Red Hat ¿Cell and Herd interactuara con Maven? sí al día de hoy de hecho en el release en el iPhone 2 el resolvedor de módulos puede jalar cosas de Maven no sé si el Herd va a interactuar con Maven pero hasta ahorita sí puede definir módulos que tengan dependencias con Maven y se va a Maven central a bajarla asignada asignada me voy para las asignadas ¿por qué este lenguaje es más sensible a otras restricciones? como los de C Sharp y C++ no estoy seguro de entender la pregunta sensible a otras restricciones si te refieres a las restricciones que estamos poniendo en cuanto a los tipos y la sintaxis y demás el enfoque es que entre más entre más errores te pueda cachar el compilador menos errores se te van a ir a a el tiempo de ejecución ¿no? que el tiempo de ejecución pues puede ser cuando haces pruebas o puede ser seis meses después de que el sistema está en producción entonces entre menos problemas tengas en esos momentos la verdad es que es mejor y si el si el compilador te los va cachando incluso desde que estás tecleando el código en el IDE entre más pronto puedas detectar un error y corregirlo es mucho mejor un error que no se corrige aumenta su costo con el tiempo muchísimo ¿en qué proyectos se ha utilizado Ceylon? ahorita Ceylon solamente se está usando en el proyecto Ceylon porque pues está muy nuevo todavía ni siquiera tenemos una versión 1.0 aquí lo que estamos buscando es promocionarlo que la gente lo conozca si alguien quiere colaborar hay muchas maneras de poder colaborar en el proyecto no sé colaborar con traducciones a la documentación con mejoras en GitHub pueden abrir tener un issue si se encuentran que hay un defecto en algo que ven pueden mandar no sé que van a el repositorio y mandar una corrección ese tipo de cosas ¿no? como decíamos es muy importante que tenga un ecosistema y una comunidad alrededor y pues no hay otra manera de crear una comunidad si no es sacando el lenguaje y que se vea conocer este nuevo programa nos hará más fácil el aprendizaje como programas a los nuevos programadores yo pienso que sí pienso que si bien al principio es un poco frustrante tal vez para aprender un lenguaje inicialmente que tenga tipado estático creo que Ceylon es mucha mejor opción que por ejemplo Java para aprender un lenguaje porque si bien tienes la orientación a objetos no es tan estricta o sea puedes hacer una función y como vieron ahorita el hola mundo es simplemente imprimir hola que es una función adentro de otra función que sea run y ya entonces te puede llevar más de la mano a hacer cosas ¿no? pero también tienes otros conceptos más poderosos como las funciones de primer orden que en Java no existen tienes que hacerlo bueno lo tapas con funciones clases anónimas internas y cosas así pero es demasiado choro para para algo que realmente es sencillo ¿no? ¿existe la posibilidad de colaborar en el proyecto? por supuesto esa es la idea ustedes pueden como decía meterse en la página revisar en qué estatus estamos entrar a los proyectos en GitHub y ver que pues reportar problemas o simplemente tomar un problema de la lista y ver si se lo pueden aventar y resolverlo es la manera en que pueden empezar yo empecé trabajando en el compilador a JavaScript es donde sigo es como mi proyecto principal pero si le he metido un poco al compilador de Java y ahí he dado un par de cosas y el módulo de lenguaje también ya estuve metiendo algunas funciones ahí en la página web la empezó otro cuate pero me la pasaron y ya ahorita casi todo lo que está ahí adentro es creación mía el try.celon entonces sí por supuesto que existe la posibilidad de colaborar esa es la idea de tener un proyecto pensado ¿qué conocimientos requerimos para aprender el CELON si soy nuevo en Java? si eres nuevo en Java mira ahorita como decía el lenguaje está en pañales puedes ir aprendiéndolo y vas a ir viendo la evolución del lenguaje y eso está muy bien porque ya en no sé si en diciembre sale la versión 1.0 y en enero salen los anuncios del periódico que pidan programadores con 5 años de experiencia en CELON pues ya vas a a saber un poco ¿no? lo que puedes hacer es pues colaborar con algún proyecto a lo mejor aportar algunas cosas pienso que donde se va a necesitar muchísimo trabajo es en la parte de hacer los módulos adicionales los de HTTP de base de datos todo eso y empezar a hacer la idea es terminar obviamente tener frameworks como para hacer aplicaciones ya sea de escritorio o aplicaciones web que sean ya para poder hacer aplicaciones como tal ¿no? la parte de JavaScript está cobrando más importancia porque ahora lo que queremos es que desde CELON pudieras poder escribir que tu código tú escribas código en CELON y se cuando se compile a JavaScript tenga acceso de alguna forma al DOM a tu página a los elementos y puedas modificar elementos y todo pero que hayas escrito eso desde CELON y eso es algo que todavía no tenemos no sabemos bien y cómo lo vamos a resolver ¿en qué lenguaje se crea el compilador? el compilador de los compiladores ambos están hechos en Java y de hecho el módulo del lenguaje ahorita está escrito en Java o sea las clases base están escritas en Java ¿por qué? pues porque cuando compilas una clase necesita de las otras clases y si las tienes en CELON no puede ser es el problema de huevo y gallina ¿no? cuando ya tengamos suficiente avanzado todo vamos a poder escribir las clases ahora en CELON compilarlas y una vez que estén ahí usar esas mismas clases para compilar las demás clases ¿podría futuro desplazar a Java? pues eso espero ¿no? ojalá si Java no se pone las pilas si bien desplazar a Java está difícil es el lenguaje más usado en el mundo pero que pueda ser una opción más sobre todo en ambientes donde hoy día le hacen lenguajes nuevos que haya una opción más para que puedas tener en proyectos grandes como hacía ¿no? con equipos grandes ese es un ambiente que creo que no se ha atacado hasta la fecha a ver ¿qué otro nos falta? no sé cómo vamos es momento de cerrar bueno se me acabó el tiempo pues muchas gracias por su asistencia si tienen más dudas voy a abrir un foro en llamamexico.org y ahí pueden teclar más dudas y ya las iremos contestando con tiempo ¿no? muchas gracias muchas gracias a ti Enrique les comento a los participantes todas las preguntas que quedaron pendientes se las vamos a hacer llegar a Enrique para que se las pueda responder los invitamos mientras a la sesión magistral que está a punto de comenzar porque Big Data no se trata solo de Hadof presentado por PNAP muchas gracias por su asistencia bueno hasta luego chau chau Gracias.